Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, en esta ocasión les traigo un video sobre el M3 Después de unos años de estar probando distintos riffs de la marca Finalmente llegó el M3 Y bueno, el Impact, ahora le decimos M3 pero sigue siendo un Impact La última versión, el M3, que viene con el plenum de 720 Power Block Y bueno, este no tiene el martillo de tungsteno, que es otra opción Obviamente recomendado para tirar fuerte En este caso tengo el modelo de 600mm Que lo que buscaba era un rifle que haga todo Así que bueno, opté por el tamaño de 600mm Que es el término medio, como lo mencioné en otros videos Que creo que es el tamaño ideal Lo suficientemente compacto, lo suficientemente potente Lo suficientemente versátil y con buena autonomía Con la botella de 480mm Así que bueno, después voy a hacer un video bien Haciéndole un review al rifle completo Pero hoy lo que quería mostrarles, lo que quería comentarles Es con lo que me encontré a la hora de hacer el seteo de este rifle Las cosas nuevas que no tenían los otros rifles Ya sea el Wildcat, Maverick o el Crown Que es la perita esta de acá Para regular el fin de carrera de la válvula de disparo Después bueno, el tema de los microajustes Que está muy bueno Pero... Nada, básicamente la idea es comentarles un poquito el seteo del rifle Después los detalles que tiene y que no tiene Lo vamos a ver cuando haga el review Eso voy a decir lo hago en el campo O un poco en el campo y un poco acá en casa Pero... Si vamos ahora de entrada a lo que es el funcionamiento del rifle Y... Cuáles son los problemas que podemos tener para dejarlo bien Que mucha gente está renegando para dejar bien el M3 Y que por ahí no hubiera tenido tantos problemas con el MK2 Y... Bueno... Básicamente digamos Todo es culpa del plenum No es que sea culpa del plenum Sino que... Digamos yo a este rifle Le digo que tiene el... El síndrome sudafricano Es un rifle que está pensado Eh... Para tirar fuerte Para tirar pesado Para hacer tiros Digamos De mucha energía En el calibre que sea Eh... Y por eso De hecho creo que no es un rifle para Comprar en 4 y medio Porque es para... Para renegar mucho Eh... Entonces Nada Obviamente Los sudafricanos tienen esa restricción De... De calibre Que no pueden usar más de 22 Entonces con el 22 Quieren hacerlo Que en otros lugares Podemos hacer con calibre 25 Calibre 30 O 35 Llegado el caso Eh... Así que... Bueno... Como yo no soy De la idea de... De... Digamos de... De tirar tan fuerte Porque no... No necesito sinceramente Me gusta... Siempre andar alrededor de los 920 930 FPS Y no con puntas muy pesadas Porque... No le veo el... El sentido Más allá de que... Podemos discutir que... El coeficiente balístico con una punta más pesada Va a ser mejor que una más liviana Etc... Pero bueno... En la realidad En el tiro diario Lo que yo hago con mi rifle Con mis rifles En donde yo tiro y todo No tengo la... La necesidad imperiosa De buscar tirar... Cosas pesadas Y mucha potencia Y mucha velocidad Entonces... Bueno... Cuando uno... Agarra un rifle Que digamos... Como dice mi amigo Nicolás de Uruguay Es un Fórmula 1 Eh... Pensado para salir al circuito de Monza A 330 km por hora Y nosotros lo queremos sacar a dar una vuelta por la plaza Eh... Primera regulando Y cuesta... Cuesta porque... Eh... No está preparado para eso Eh... Se puede hacer... Obvio... Lo he logrado Tampoco es que estoy tirando a 700 FPS Que le he hecho un rifle Sub-12, Sub-24 No... Estoy tirando fuerte Pero bueno... El rifle está preparado realmente para tirar fuerte en serio Eh... Entonces bueno... Les voy a mostrar un poquito Para entenderlo Porque lo que primero hice Es tratar de estudiar bien Qué es lo que hace este rifle Eh... Mecánicamente Para después tratar de comprender Y ver... Cómo... Lograr un seteo... Eh... De baja... Potencia entre comillas ¿No? Así que... Bueno... Ahora les voy a mostrar ahí con un pequeño... Con croquis y con algunas cosas así didácticas como hago yo Eh... Qué es lo que pasa en este rifle con las regulaciones que tiene Bien... Este rifle funciona distinto a la mayoría de los rifles convencionales Donde tenemos la válvula de disparo Acá digamos donde sellaría Por esta altura Acá tenemos la transferencia del power block hacia el puerto Y cualquier rifle convencional Acá atrás tendríamos el mecanismo de disparo Donde montamos el martillo Al disparar el martillo sale lanzado Pega en la válvula La válvula se abre Deja pasar el aire y se cierra Bueno... En este rifle eso no es así Este rifle tiene la válvula de disparo acá Eh... Digamos acá va a sellar Y acá va a salir una varilla Que va a pasar todo por dentro del plenum Acá se sella obviamente con unos O-rings Para que esto quede sellado Por acá entra el aire que viene del depósito Y de ahí la varilla queda al aire digamos Atrás de todo este mecanismo viene la varilla al aire Acá adentro nos vamos a encontrar con el martillo El resorte y el mecanismo de disparo Después de eso La válvula tiene... La varilla esa tiene acá un... Una piecita... Eh... Que es como un tope justamente Para que el martillo haga tope en esa pieza Y empuje Entonces cuando esto disparamos el martillo Empuja acá Empuja esa... Hace tope contra esa pieza que está atornillada A esta varilla larga Y... Al empujar tira de acá y abre la válvula O sea... Acá la válvula la estaríamos tirando para que se abra Mientras que en un rifle convencional La válvula la estamos empujando para que abra Le empujamos desde atrás Acá no... Acá tiramos de adelante y la válvula se abre Y... El final del recorrido Está dado... Por... Esta perita Esta perilla reguladora Acá tiene un resorte de recuperación Tiene una gomita acá adentro Que hace como de... De... Digamos... Para mitigar el impacto de la varilla esta contra el tope Y... A su vez con esta perilla lo que hacemos es Por un lado pretensar el resorte ese de recuperación Y por el otro lado cambiar la distancia a la que hace tope O sea... Cambiarle el recorrido total a la válvula de disparo Ahora se los voy a mostrar con algo práctico como para que se entienda Bien... Acá con este croquis hecho rápidamente con una varilla con un electrodo Las tuerquitas como para simular por un lado la válvula Y por otro lado el tope donde el martillo acciona Y después bueno la perita Entonces... Nada... Esto para que se entienda digamos cuando nosotros Se arrojamos el arma El martillo acá va a venir hacia atrás Se va a montar Cuando... Jalemos del gatillo cuando disparemos Este martillo va a salir lanzado Le va a pegar a este tope que tiene acá la varilla esta Que va atornillado en la varilla esta Eso lleva a una distancia Y una vez que pega esto va a avanzar Va a avanzar cuando esto avance por acá Acá la válvula se va a abrir Va a pasar el aire Y va a llevar digamos la energía del aire comprimido al proyectil Y esto va a avanzar Llegado el caso hasta que haga tope con una piecita que tiene acá la perita esta Que es justamente un pin del mismo diámetro prácticamente que este Donde va a chocar ahí Nosotros al mover esta perita para adelante o para atrás Ajustándola o aflojándola Movemos ese tope dentro de un rango ¿no? Entonces podemos tener un movimiento muy cortito de esta varilla O podemos tener un movimiento más largo A su vez esta perita de ajuste del final de recorrido de la varilla esta De la válvula de disparo Tiene un resorte Acá tenemos el resorte de tensión del martillo Y acá tenemos un resorte Que la función digamos básicamente es empujar de vuelta Ayudar, asiste a la varilla a que cierre la válvula acá atrás Por un lado parte del cierre se lo hace la misma presión que tenemos en el plenum Esa misma presión va a empujar de la válvula para cerrarla Pero está asistido por este resorte acá Que va a empujar Entonces también tenemos que entender que cuando nosotros enroscamos esta perita Y acortamos el recorrido de esta válvula de disparo También le estamos dando más precarga a este resorte Que es como si fuera que estuviéramos dándole más fuerza al martillo a disparar Acá le damos más fuerza a este resorte Entonces también logramos Digamos en simultáneo Porque no es independiente sino que es en simultáneo Estamos haciendo que esto vuelva más rápido Y también que esto viaje menos O sea, el tiempo de apertura de la válvula va a ser más corto Si yo esto, supongamos el tope, lo pongo acá Esto yo, supongamos que acá lo estoy abriendo O sea, estoy separándome de la punta de la válvula Si yo me alejo de la punta de la válvula ¿Qué estoy logrando? Que cuando disparo Este tiempo que le toma a la válvula abrirse y cerrarse Es más grande Que si lo dejo más cerquita Y solamente tiene que recorrer eso Y digamos que por otro lado hay que entender Que lo que yo descubrí de la sensibilidad que tiene esta ruedita A la hora de trabajar Es porque justamente se suman dos cosas No es solo que le cambiamos O la tensión al resorte y hacemos que vuelva más rápido Sino que también le acortamos el recorrido a esta varilla Y eso también hace que se vuelva más rápido O sea, es como que si fuera, por decir de alguna manera, exponencial O sea, contra más lo cerramos Más rápido va a ser el cierre Porque sumamos dos cosas Menos recorrido y más tensión al resorte ese Que nos va a empujar la válvula para atrás Bien, ¿a qué viene esta explicación? Digamos acá un poquito detallada del funcionamiento de esto Para tratar de entender bien Qué es lo que, digamos, lo que estuve descifrando yo Para entender bien Cómo lograr el mejor CTO del impact Esto obviamente aplica para todas las versiones Para el MK1, para el MK2 y para el MK3 Este conjunto ha ido evolucionando Por lo que estuve leyendo este resorte En el MK1 estaba acá adentro Después en el MK2 lo sacaron acá afuera Y ahora en el MK3 le hicieron un cambio más Que es, si mal no recuerdo Poner las gomitas que absorben El impacto este están acá Y antes creo que estaban acá adentro Yo calculo que, bueno, que lo han ido mejorando Y también para que sea más fácil el mantenimiento Esto acá adentro lleva dos bolitas de goma O sea, viene primero un pin de acero Que es el que se va a impactar contra el final de la válvula Y después lleva una gomita Una bolita redonda más grande y una más chiquita Esas dos gomitas la función que cumplen es de amortiguador Lo que hacen es que esto cuando choque Contra esto, cuando llega al final del recorrido No se encuentre con una pared sólida Que sería el fierro solo, sin nada Sino que tenga ahí un pequeño amortiguador Que absorba parte de esta energía Cuando esto viene con mucha energía Valga la redundancia Cuando esto viene con mucha fuerza Que absorba eso Y no tengamos un golpe ahí tan brusco Digamos, metal con metal Bien, entonces, ¿qué pasa con el impact? A la hora de regular nuestro rifle De buscar ese seteo que nosotros queremos Para tirar nuestro proyectil Sea el calibre que sea El peso que sea La velocidad que queramos ¿Con qué nos vamos a encontrar? Por un lado, con la presión A la que tenemos la cámara de disparo El plenum Que va a estar dada por la reguladora Que está acá, digamos Abajo del... Atrás del gatillo del rifle Tenemos la presión Que nos va a dar la válvula reguladora La presión en el pleno La presión de disparo Después vamos a tener nuestro martillo Que vamos a poder regular su tensión también Con las rueditas de... A ver, lo voy a mostrar por acá Con las rueditas de ajuste La válvula reguladora está acá adentro La de disparo Acá tenemos la tensión de disparo Que lo que hay que entender acá Que esta ruedita no hay que darle bola Ahora, esta ruedita Es un macro ajuste Que nos permite por ahí Pasar de una velocidad a otra Bruscamente Sin cambiar nada Pero... Lo que manda acá Ya sea en el MK1 En el MK2 O en el M3 Es la posición de esta... Chavetita Que ahora en el M3 Han tenido... La estupenda idea De poderlo regular con el dedo Y no andar con la llavecita A en mesa a un octavo de vuelta Que era un dolor de cabeza Pero en definitiva Esta chavetita Que... Acá le han puesto números y todo Antes no tenía nada Esta chavetita Es la que nos indica Con esta flechita Realmente cuál es la potencia del martillo Ya sea que esté En 1 O en 5 O en cualquier lugar en el medio Con esta, obviamente Yo la muevo O sea, yo muevo acá Y esto se va a mover Pero... Va a estar supeditado a lo que mande esta Entonces... Que acá estemos en 16 No significa que el rifle esté... Bueno, me pasé... Que acá estemos en 16 No significa que el rifle esté a máxima potencia Significa que está a máxima potencia De lo que hayamos puesto antes acá O sea... Fíjense que yo ahí puedo estar en 16 Que sería el máximo Y acá estoy en 4,5 Pero yo de acá Tranquilamente lo puedo subir más Y llevarlo a 5 O lo puedo bajar más Y llevarlo a 4 O más Hasta donde yo quiera, digamos ¿Sí? Entonces, la que manda es esta Esto es importantísimo En cualquier rifle de los FX es lo mismo O sea, en el Crown es lo mismo En el Wildcat es lo mismo La rodita es como una forma fácil De hacer un ajuste más grueso Pero el que manda es el ajuste fino Entonces, en este caso, por ejemplo Yo estoy acá en 4 Estoy con bastante potencia Porque de 1 a 5 Ya estoy en 4 Estoy con bastante potencia de martillo Si yo esto lo bajara Más Ahí ya estoy en 3 Estoy en una potencia intermedia Y bueno, así sucesivamente Lo voy bajando Entonces, nada Entender que esta ruedita No es la que manda, ¿sí? O sea, vamos al otro caso Lo pongo en 1 Digo, ah, no Yo el rifle lo tengo real libanito Lo tengo en 1 No, qué sé yo si está libanito o no Lo que hay que mirar es esto Lo puedo tener en 1 Y acá en 1 Y ahí sí está libanito Pero lo puedo tener en 1 Y darle con esto ¿Sí? Le damos con esto Y resulta que estoy en 1 Pero estoy en 4,5 O sea, estoy en 1 Y creo que es poco Pero no, no es poco Porque estoy acá en 4,5 ¿Sí? El que manda es este Esto vale para, insisto Para el crown, para todo El que manda es este No la ruedita Obviamente acá Si yo le sigo dando Va a seguir subiendo Eso está claro Hasta que llegue ahí Al máximo Pero bueno Es como para que entiendan Que lo que importa saber Es dónde está esto No dónde está esto Bien Con esto entonces Yo voy a ajustar La fuerza del martillo Acá voy a tener una presión Que me va a Establecer, digamos Qué potencia va a tener el rifle Junto con el martillo Y acá voy a tener Un final de recorrido Y una dureza de resorte Para que me cierre la válvula